En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra vocación religiosa, y particularmente nuestra vocación dominicana, nos invita a estar en la frontera. Esta reflexión sobre las fronteras, la han tratado prestigiosos dominicos con mucha sabiduría. Especialmente en el capítulo general de Ávila, que fue en los años 90, pero no recuerdo la fecha precisa. Y luego en el capítulo general de Roma, que ya hemos mencionado, el del año 2010. Hemos mencionado una frontera, la frontera de la secularización y la increencia. Unimos un poco esas dos realidades. Ahora quisiera referirme a otra frontera, la frontera de la marginación y la miseria. Ha sido muy característico de la vida religiosa por muchas razones y también por muchos siglos. Se toma, por ejemplo, a Catalina de Siena como patrona de las enfermeras, porque ella, allá en el siglo XIV, tuvo iniciativas de caridad en tiempos muy difíciles, cuando se propagaba la peste por Europa. Los actos de compasión, los actos de misericordia, han acompañado las oraciones y los actos fundacionales de muchos hombres y mujeres. Es muy interesante ver la cantidad de comunidades que nacen específicamente para eso, para ser testigos de la misericordia. Interesante, como en un pequeño paréntesis, recordar que las obras educativas nacieron como obras de misericordia, especialmente en lo que tiene que ver con la educación femenina. La mujer era la gran excluida de la sociedad en muchos aspectos y, por supuesto, sin instrucción, sin siquiera la capacidad de leer y escribir, pues, el espacio de crecimiento o el espacio de desarrollo de la mujer quedaba completamente confinado al ambiente doméstico en absoluta dependencia del hombre, cosa que a menudo resultaba muy mal, porque esa superioridad del hombre, que ya no es hombre, sino el macho, pues, termina convirtiendo a la mujer casi que en un objeto de posesión o en una esclava, útil para el sexo, para la crianza, para la comida, para sostener la casa no más. De un modo hermoso, que se puede llamar profético, muchas comunidades religiosas nacieron específicamente para eso, para combatir ese modo de ver las cosas. Si nosotros recordamos a Eduviges Portalet, ese interés de ella de ir hacia un sector de la población completamente marginado, olvidado de todos, personas carentes de vista, carentes de instrucción. Si recordamos a Camilo de Lelys con los enfermos, si recordamos a Don Bosco con los pandilleros, los jóvenes de la calle, que no tienen otro futuro sino el crimen, y Don Bosco con una gran paciencia, alegría, y sobre todo con una fuerza de amor de Cristo, conquista esos corazones. Entonces, es importante recordar esta dimensión, la educación, las obras educativas nacen de la misericordia, y ese carácter no se puede perder. Probablemente las necesidades actuales no son las mismas, porque evidentemente, en los tiempos que corren, por ejemplo, las niñas, pues en general tienen acceso a la educación. Quizás será mejor educación o peor educación, pero no diremos que hay una particular discriminación en contra de las niñas, en nuestros tiempos, tal vez algo, pero indudablemente muchísimo menor. Entonces, ¿cómo puede ser la educación una obra de misericordia actualmente? Pues cuando se piensa en lo que significa preparar para la vida, en medio de los debates, en medio de las confusiones actuales. Hay que amar mucho a los niños, a las niñas. Hay que amarlos mucho, y amarlos mucho desde el amor de Cristo, sabiendo que cualquiera que sea el camino que tomen, van a afrontar durísimos desafíos, contradicciones, persecuciones incluso. Hacer un hogar, un hogar cristiano hoy, es una empresa de enormes dificultades, es muy, muy difícil. Es algo que realmente requiere muchísimo empeño. Y es una tarea que no tiene descanso. Entonces, es muy importante que en nuestros colegios, con una actitud nacida del corazón compasivo de Cristo, se inculque esto en los muchachos, en las muchachas, que si van a optar por el matrimonio, van a optar por una vocación heroica. Y así como cuando uno ve los soldados que van a entrar en la batalla, y uno sabe que lo que les aguarda es muy duro, así hay que mirar a los alumnos y a las alumnas. Entonces, no se puede establecer una relación puramente superficial, en términos económicos, por ejemplo, o una relación puramente superficial, en términos de simple amistad, camaradería, pasarla bien. Hay que saber que van a entrar a la batalla, y muchos de ellos ya están en batalla. Incluso desde tempranísima edad, tuve ocasión de hospedarme donde las Dominicas Nazarenas, una fundación colombiana, que tiene casa y tiene sede provincial en Madrid. Me contaban unos testimonios tan hermosos del trabajo misionero en África, pero también del trabajo misionero en Madrid. Tienen un colegio. Muchos padres de familia confían en la calidad de la educación de las monjas, dice la gente. Confían en la calidad de la educación, pero no les interesa Dios. Es un fenómeno que me encontré también en un contexto bien diferente. En Macau, que es un territorio especial con un gobierno distinto, aunque queda aledaño a la China continental. En Macau, conocí el trabajo que hacían los Dominicos. La mayor parte de la población es confusionista, con abundantes trazos de budismo. Pero a ellos les gustan los colegios católicos. Consideran que hay una seriedad en la educación católica, en la calidad académica de los colegios católicos, pero no se bautizan. Es una obra un poco difícil de entender a veces. Me acuerdo que estuvimos en una misa, esto lo he contado otras veces, estuvimos en una misa y todos los niños cantan y muy afinados en sus voces una disciplina, un respeto, un silencio que a veces es difícil encontrar en nuestros países. Pero a la hora de la comunión creo que no comulgaron 15 personas de todo el colegio. La razón es que la gran mayoría no son bautizados. Están ahí en la misa y cantan y se saben los cantos de la misa y el catecismo y todo eso, pero no se hacen bautizar. Es una situación cultural compleja. Bueno, eso pasa en Macau, pero estaba contándoles de Madrid. Entonces en Madrid las Dominicas Nazarenas prestan sus servicios realmente muy hermosos de pastoral, de evangelización y ahí sucede una cosa parecida. ¿A qué me refiero? Aquí hay papás que son ateos, hay papás que son agnósticos, acuérdate que ese es el cientificismo blando, hay papás agnósticos o ateos, pero que mandan a los hijos a colegios católicos por la calidad académica solamente. Entonces las religiosas, por supuesto, hacen una tarea de catequesis y tienen reuniones y grupos. Es muy abierta la evangelización, abierta en el sentido de muy visible, muy patente a todos, la evangelización que hacen estas hermanitas. Y entonces tienen niños ya pequeños que están en esos grupos, grupos por ejemplo de preparación, de catequesis, cosas parecidas. Bueno, pasa entonces que uno de estos niños llega a un niño que no tiene todavía siete años o tendrá máximo siete, le dice a la hermana, llega a contarle a la hermana una cosa, mi papá me dijo que no volviera al grupo, el papá es ateo, el niño tiene siete años, mi papá me dijo que no volviera al grupo, que no me dejara llenar la cabeza de las ideas de las monjas. Casi no puede hablar el niño, pero suelta tú esa frase. Mi papá me dijo que no me dejara llenar la cabeza de las ideas de las monjas, pero yo sí voy a seguir asistiendo al grupo, porque yo sé que Jesús es mi amigo. A los siete años ya ese niño tiene que pelear por su fe. O sea, imagínese la vida que le toca a esa criatura. Desde esa edad ya tiene que defender su fe de un papá que respeta a la iglesia simplemente como proveedora de servicios académicos, pero le merece, la iglesia no le merece, sino desprecio o por lo menos terrible desconfianza, apenas abre la boca para hablar de Dios. Y ya este niño tiene que defender su fe. La historia, por ejemplo, de las niñas en Irlanda es una historia muy conmovedora. Uno se pone a pensar esas muchachitas irlandesas 13, 12, 13, 14 años tienen que realmente batallar durísimo porque resulta que la gran mayoría dentro de ese contexto la gran mayoría de sus compañeras tienen novio y la gran mayoría de sus compañeras tienen juegos sexuales avanzados dignos de película pornográfica con esas chiquitas. Entonces muchas de esas niñas a los 13 o 14 años tienen que o andar en una soledad muy grande y sentirse marginadas que es el tema de ahora la marginación o sentirse marginadas porque es la única rara la única que no tiene novio o tener novio a los 13 o a los 14 años y andarse protegiendo porque el novio quiere hacer todas las barbaridades quiere hacer con el cuerpo de esta niña todas las barbaridades que ha visto en toda la pornografía que ya ha visto el muchachito a esa edad entonces ahí es donde digo que la educación tiene que convertirse en una obra de misericordia si tú tienes en tu colegio niñas de 12, 13, 14 años no sé cómo sea la situación aquí pero en un lugar como Irlanda ya tienen que batallar para defenderse decirle no a la droga decirle no al sexo irresponsable protegerse contra el aborto entonces uno tiene que aprender a sentir compasión de esos niños y niñas que les tocan batallas tan duras y que muchas veces están tan solos porque los papás trabajan ambos entonces muchos de estos muchachos y muchachas viven en una soledad terrible no tienen otro consejo de qué se alimentan de qué se sostienen me comentaban las dominicas de la inmaculada en Perú que también tienen varios colegios como ustedes me comentaban que los colegios más exitosos desde el punto de vista de número de matrículas para ellas son aquellos colegios que ofrecen muchas actividades por las tardes es uno de los factores que más miran los papás porque los papás quieren que los hijos lleguen a la casa tan tarde como sea posible porque ellos mismos los papás también llegan tardísimo entonces muchos de estos niños realmente pasan el día entero en el colegio llegan tempranísimo seis y media siete de la mañana y tienen toda su jornada escolar toman su almuerzo en el colegio algún descanso o juego luego actividades de la tarde el colegio tiene que hacer de papá tiene que hacer de mamá hasta que ya por fin salen esos niños cinco y media seis de la tarde agotados cansados a encontrarse con unos papás cansados y agotados también esa es vida para un niño esa es manera de criarse un niño un niño al que toca mantener ocupado y un niño que no es tonto por favor los niños no son tontos los niños se dan cuenta que los papás se deshacen de ellos los bebés se dan cuenta los niños chiquitos se dan cuenta que les ponen juguetes desde chiquiticos les ponen juguetes para que el niño esté todo el tiempo ocupado para que el niño no sea un problema la famosa crianza a base de pantallas las nodrizas electrónicas desde los dos años y medio los niños están pendientes de pantallas y pantallas la pantalla del televisor el computador de juguete el celular del papá la pantalla del internet la pantalla y la pantalla entonces estos niños que vida llevan y muchas veces son niños que pueden tener una buena capacidad económica en sus familias quiero decir pero tienen esta otra clase de miseria por eso es muy importante redefinir la palabra marginación porque esos niños así vengan de familias muy pudientes esos niños están siendo marginados el banquete de la vida se les da de una manera tan exigua se les da de una manera tan incompleta y se les da de una manera tan humillante que muchos de ellos viven en depresión y muchos de ellos viven con una terrible agresividad cuando se dan brotes de agresividad en la juventud todos preguntan pero como va a suceder esto cuando se mata cuando se suicida un joven el número de suicidios está creciendo en todos los países de América todos en todos los países está creciendo el porcentaje de suicidas no conozco ninguna excepción aunque por supuesto esas cifras pueden cambiar o algún dato se me puede escapar pero en todos los países está creciendo el suicidio incluyendo el suicidio juvenil y el suicidio infantil y cuando sucede el suicidio juvenil ay pero como así si le dimos todo le dimos todo mire aquí quedó el celular de él con el último mensaje que puso diciendo que se iba a matar pobrecito mi hijo como va a ser pero hay que tener una gran compasión hacia esos muchachos tenemos que redescubrir la dimensión de la misericordia en la educación a veces se cree que la única compasión es la compasión con los que no tienen hambre con los que no tienen hambre con los que no tienen que comer con los que no tienen cómo vestirse y es verdad que ahí también se juntan muchas otras miserias pero no se nos olvide que toda obra es lugar de misericordia y si uno tiene que si uno tiene sus ojos abiertos uno tiene que despertar a esa realidad y tiene que vivirla estar en un colegio por ejemplo típicamente un lugar que tiene la economía más que a flote y con cierta comodidad no es simplemente para que uno se acomode es un lugar para descubrir con los ojos de Jesucristo dónde están los marginados y marginadas ahí eso es lo que he querido resumir con unos mitos que aparecen en la parte izquierda para ustedes del tablero hay unos grandes mitos sobre el tema de la marginación vamos a revisarlos porque yo creo que esto nos va a iluminar bastante el primer mito es que la marginación es un problema de los poderosos y de los grandes es decir como es problema de ellos son ellos los que tienen que resolverlo ese es un mito que hay que la marginación y la miseria y los problemas de exclusión son problemas de la gente grande gente grande es el presidente Barack Obama la canciller alemana esta señora Merkel el presidente francés Holanda y así sucesivamente es decir Vladimir Putin y todos estos poderosos de China y de Corea y de Japón y todos ellos esos son los que tienen que resolver y uno piensa que lo mismo va a suceder en la escala nacional o en la escala local es decir el que tiene que resolver las desigualdades es el presidente de la república el que tiene que resolver las desigualdades en el pueblo es el alcalde tenemos una cierta tendencia a creer que el problema de las desigualdades es un problema que nace únicamente entre los poderosos y los grandes y que por consiguiente tienen que resolver únicamente los poderosos y los grandes ese es un terrible error en Ecuador como supongo que en muchos otros lugares hay una plaga que se está regando que se llama el matoneo bullying el bullying es el uso de la violencia con iguales por ejemplo alumnos con alumnos otra forma de bullying pero no se suele utilizar esa palabra sino más bien acoso es lo que se presenta también en el mundo laboral entre compañeros entre colegas la palabra bullying se escribe B-U-L-L-Y-I-N-G bull en inglés es el toro y bullying es actuar como un toro es decir acosar oprimir humillar ser agresivo con el otro a veces esa palabra por lo menos en mi país para no usar el término en inglés se traduce con matoneo no sé si esa expresión si esa palabra suene por aquí o no se utiliza más bien el inglés ¿no? el bullying en Colombia se utiliza a veces el inglés a veces en español se traduce por matoneo porque un matón ¿un matón qué es? pues es uno que es así agresivo y que maltrata al otro bueno fíjate que el matoneo o el bullying utilicemos el término que es más común aquí fíjate que el bullying está demostrando que la marginación está en el corazón humano porque es un hecho que sucede entre compañeros y es precisamente un acto de descarte y es un acto de dominación y es un acto de opresión esto es muy importante la opresión que lleva incluso a empujar hacia el suicidio personas mire esto que sucede una realidad que me encontré en la pequeña misión que tuve en Japón sucede que Japón es un país que no da la nacionalidad de cualquier manera es un país en el cual la nacionalidad está vinculada a la raza si tú demuestras que alguno de tus cuatro abuelos es japonés puedes aspirar a la nacionalidad japonesa si ninguno de tus cuatro abuelos es japonés tú no puedes ser nacional del Japón no hay manera de nacionalizarse japonés entiendo yo quizás haya algún camino pero de modo ordinario no puedes ser japonés puedes vivir puedes tener residencia pero tú no vas a tener la nacionalidad japonesa entonces pasa un detalle supongamos que hay inmigrantes que los hay por supuesto que llegan al Japón son extranjeros son residentes en el Japón llevan 15 20 años viviendo en el Japón su familia pues ha nacido ahí sus hijos han nacido ahí esos hijos son hijos de extranjeros y estos extranjeros no eran de familia japonesa entonces por favor siguele el hilo a lo que estoy diciendo estos hijos de familia extranjera han nacido en Japón en hospital japonés tienen registro civil en Japón pero registro civil como hijos de extranjeros entonces viene la marginación ese niño puede estudiar en el colegio claro que sí pero ese niño cuando llega a los 18 años de edad hasta los 18 años puede estar ahí pero cuando llega a los 18 años de edad él no es un japonés entonces a los 18 años de edad él tiene que aplicar como si acabara de llegar de otro país él tiene que aplicar como extranjero es decir si él es hijo por ejemplo de ecuatorianos tiene que buscar la nacionalidad ecuatoriana después de vivir 18 años en Japón después de haber vivido toda su vida en Japón después de haber nacido en Japón tiene que buscar la nacionalidad ecuatoriana y tiene que aplicar para ser un residente ecuatoriano en Japón habiendo nacido en Japón ahí no para el drama digamos que esa sería solamente una pequeña incomodidad y un tema de papeles no la cosa es mucho más seria como ese niño nunca va a ser realmente un japonés sus compañeros de clase saben que este no es en realidad un japonés y saben que este va a tener problemas cuando llega a su mayoría de edad y saben que no tiene derechos de ciudadano porque no es ciudadano japonés entonces maltratan humillan desprecian a estos niños y niñas como si fueran extraterrestres como si fueran esclavos o como si fueran de segunda clase se han presentado varios suicidios de niños que ya no aguantan más la presión de sus compañeros la manera como se burlan de ellos la manera como los maltratan además claro estos niños aunque tienen toda la oportunidad de aprender muy buen japonés de todas maneras pues tienen sus papás que son extranjeros y a veces el japonés de esos niños no es de un nivel tan pulcro y tan perfecto como el de los otros eso es ocasión de nuevas burlas eso es marginación por supuesto que es marginación y esa marginación sucede de modo horizontal entonces el primer mito que tenemos que quitar es el mito de que la marginación es un problema de los grandes y tenemos entonces que quitar la idea de que la marginación es algo que tienen que resolver los grandes la marginación es algo que tenemos que resolver todos y hay que invitar a una cultura que supere la marginación una cultura que supere el bullying en todos los estamentos en todos dentro de los países también sucede eso muchas veces el que es de ciudad tiende a despreciar al que es del campo porque no tiene tanta cultura porque es un poco más lento en su manera de obrar o de razonar entonces viene el desprecio entre el que es de la ciudad y el que es del campo ese también es un modo de marginación es un modo de bullying muy a menudo las mujeres por el solo hecho de ser mujeres son marginadas se ha demostrado que si llegan a un puesto de trabajo un hombre y una mujer que tienen exactamente la misma cualificación exactamente la misma experiencia laboral si le dan el puesto al hombre le dan un sueldo si le dan el puesto a la mujer le dan otro sueldo menor esa es una marginación pero atención que también hay marginación contra los hombres por parte de las mujeres que que como va a ser pues si señor ah yo tengo yo tengo mis datos porque yo no voy a hablar inventos hace unos años uno de nuestros colegios colegios de los dominicos en Colombia el colegio La Cordera de Cali inició la experiencia de formación llamamos allá mixta hombres y mujeres pero entonces sucede una cosa sucede que en general las mujeres son mejores para manejar las relaciones interpersonales en general las mujeres son mejores para manejar el lenguaje y cuando se sienten seguras y apoyadas tienen una gran capacidad de liderazgo dentro del grupo los hombres son mucho más inseguros especialmente en la expresión verbal y los hombres durante muchos años acumulan un gran temor a hacer el ridículo entonces se presenta el siguiente fenómeno se presenta el fenómeno de que las niñas tienen una mayor capacidad de relación una mayor capacidad de expresión y llaman más la atención entre otras cosas porque se desarrollan primero entonces crecen más pronto tienen una figura más bella más pronto y son muy seguras de sí mismas sobre todo cuando hay pues abundancia de mujeres la consecuencia y esto lo he visto y por favor revisen ustedes en internet la consecuencia es que donde hay niños y niñas en la formación inicial otra cosa es la universidad o lo que sea pero donde hay niños y niñas en el colegio los niños tienden a esconder sus capacidades y empieza a disminuir los resultados académicos de los varones esto no me lo estoy inventando estos son datos que ustedes pueden mirar en las planillas y en los computadores del colegio enrique la cordera de los dominicos en cali es una realidad y nos hemos encontrado con el mismo fenómeno en otras partes cualquiera diría que las niñas en un entorno masculino o en un entorno que al principio es de varones se iban a sentir oprimidas o esto no es cierto no sucede muy pronto se les deja claro a los niños que tienen que respetar a las niñas en todo sentido y los niños aprenden esa normativa pero resulta que luego el desarrollo de las niñas desarrollo verbal social intelectual ese juego que fácilmente puede hacer una niña ese juego de saber sé que te intereso pero eso me da argumentos y me da herramientas para manipularte y para jugar contigo eso lo hacen mucho desde muy pequeñas entonces se da una marginación en contra de los hombres algunos colegios en Alemania han dado paso atrás han decidido que es mejor que para la mayoría de las materias o asignaturas niños y niñas estén separados porque por ejemplo cuando se llega a las materias a las asignaturas o materias que tienen que ver con asuntos de humanidades como es historia como es geografía como es filosofía como es literatura de inmediato las niñas sobresalen y de inmediato los niños se apagan y quedan en un estado mental que bueno todo el mundo utiliza esa palabra es una especie de castración lo que sufren porque su capacidad literaria su capacidad de expresión es mínima entonces se acostumbran a que en todas esas materias simplemente lo único que hay que hacer es dejar que las niñas hablen dejar que las niñas ganen entonces en Alemania ya han descubierto en algunos colegios que es mejor separar a niños y niñas de modo tal que cuando llega la materia por ejemplo de español entonces los niños están en un entorno puramente de varones y si se equivoca o se expresa de manera inadecuada no va a sufrir el mismo rechazo o la misma burla que si estuviera con niñas y es que hay otro dato que está también demostrado y es que para un varón es mucho más doloroso mucho más humillante mucho más difícil de remontar la humillación que sufre de una mujer es decir la burla de una mujer es muy difícil para un hombre alguien dirá que por el machismo pero parece que hay otra razón y es que si un varón ve que otro varón se burla puede establecer una pelea con él bueno ¿cuál es el problema con usted? en cambio como existe la normativa clara que con la niña no se puede pelear a la niña no se le puede atacar a la niña ni con el pétalo de una rosa como existe esa normativa que está clara entonces el niño no tiene manera de responder a la burla o a la humillación de la mujer sobre todo cuando las mujeres se reúnen para burlarse para señalar para reírse del otro de lo ridículo que es el hombre entonces se da un matoneo femenino ojo con eso hay un matoneo femenino también hay que tenerlo en cuenta entonces primer mito que hay que quitar la marginación no es un problema de los grandes únicamente hay marginación en todas partes quiero mencionar una última marginación las marginaciones en razón de edad hay casas donde hay muchas personas hermanas que ya son experimentadas ya son mayores como decía por allá un padrecito de mi comunidad yo ya he sido toreado en muchas plazas ya son hermanas que conocen ya yo sé yo he pasado por muchas cosas ya superado muchas cosas y llega por allá una de votos temporales llega la hermanita con su maletica bueno aquí llegué llega con toda su timidez ahí muchas veces se da una marginación también una marginación que a veces es en contra de los jóvenes usted no sabe nada usted no entiende nada usted es la recién llegada usted está solo por unos meses entonces viene una marginación hacia los jóvenes y ya denunciaba el maestro de la orden Damián Birne o Bern Damián Birne ya denunciaba este hecho que hay casas decía él hay casas que no quieren tener hijos figurativamente por supuesto no quieren tener jóvenes porque nosotras somos las expertas nosotras somos las que sabemos llega aquí una juniorita ahí que no sabe ni cómo pararse ni cómo sentarse que lo único que sabe es que le sudan las manos entonces esta aquí ¿qué va a hacer? esta no sirve para nada una marginación otras veces la marginación es contraria entonces resulta que yo estuve en un convento de la orden dominicana cuyo nombre no diré en el cual hay como una mitad de llamemos entre comillas jóvenes porque es que la palabra joven también se va redefiniendo jóvenes en ese convento significa de 40 para abajo hay un buen número de jóvenes y hay un buen número de personas mayores es decir en esas edades avanzadas tercera edad cuarta edad y pretumba entonces están en esas edades avanzadísimas y entonces hay jóvenes y hay mayores oiga y me decía me decía un fraile que vivió ahí me decía usted no se imagina la marginación hacia los mayores es decir los mismos síntomas de bullying la burlita el paso lento que tiene que llevar la persona mayor se convierte en ocasión de burla su opinión parece irrelevante entonces las marginaciones surgen por todas partes por todas partes por edad por sexo por crianza por educación por el modo de hablar el fondo de las marginaciones está en el corazón humano porque el corazón humano herido por el pecado no sabe hacer otra cosa sino rechazar y por qué nos gusta tanto rechazar porque es una manera de creernos mejores se supone que si soy joven y puedo despreciar a los mayores yo soy de los yo soy la sangre nueva por favor yo soy la sangre nueva es decir sobre sobre las tumbas de todos ustedes vamos a hacer la nueva provincia si me expliqué si lo dije claro entonces es una manera es una manera de creerse más fuerte de creerse mejor en el fondo es un acto de arrogancia de soberbia otro mito es el mito de la economía el creer esto va muy ligado a lo anterior es el creer que toda marginación surge de la economía esto lo creía lo pensaba Carlos Marx para Carlos Marx lo económico es realmente la infraestructura es la estructura de verdad y todo lo demás es pura superestructura es en cierto sentido superficial es falso y esa idea le ha quedado a mucha gente hay mucha gente que cree que el único análisis que hay que hacer en la sociedad es el análisis económico es muy importante es muy importante darse cuenta de que esto nos vuelve miopes esto nos vuelve ciegos a muchas realidades por ejemplo la hermanita juniora asustada tímida que llega a esa casa y que empieza a experimentar exclusión nadie puede decir que esa hermana esté siendo excluida económicamente no ella recibe económicamente seguramente lo mismo que el resto de las hermanas no es un problema de economía pero si hay un problema de exclusión entonces hay que tener cuidado con creer que la exclusión es económica en primer lugar sobre todo por un detalle y es que la superación de la exclusión económica supone en primer lugar la superación de otras formas de exclusión como se ha demostrado muchas veces la única manera de superar las exclusiones económicas es reconocer la plena humanidad y dignidad del otro y reconocer esa plena humanidad y dignidad no es un hecho económico es un hecho llámalo antropológico filosófico axiológico ponle el nombre que quieras pero es es de otro cariz no es económico entonces reducir la marginación solamente a lo económico es un gran error tercero creer que la economía se puede ajustar o que la marginación perdón creer que la marginación se puede ajustar con una especie de gran golpe esta es una tentación muy permanente es la tentación bolchevique es la tentación guerrillera es la tentación de sendero luminoso la tentación de las farc es la tentación de eta y de tantos otros es creer que se va a solucionar una injusticia con un gran golpe que si nosotros damos un gran golpe se logra todo creer que las cosas se pueden ajustar de esa manera probablemente nosotros no nos comemos no nos tragamos esa idea por ejemplo en términos políticos o en términos militares se ha demostrado con todas las encuestas que se han hecho que en Colombia nadie nadie cree que jamás las farc vayan a tener el poder nadie lo cree entonces probablemente uno en términos políticos o militares ha superado este tema de que las desigualdades o la marginación se resuelve o se ajusta con un golpazo si eso esa convicción ya existe pero hay un problema y el problema es que cuando nosotros hablamos de si las cosas se pueden ajustar o no se pueden ajustar por medio de un determinado cambio por ejemplo un cambio de gobierno eso también crea la idea aunque no sea por la violencia de que cuando me toque a mí las cosas van a ser de otro modo este es un tipo de mentalidad que se mete en cierta población joven en los países en las comunidades en las empresas un poco la idea de que los viejos no han sabido hacer las cosas pero espere que nos toque a nosotros paciencia paciencia que cuando yo sea la provincial ahí si vamos a evangelizar ahí si habrá evangelización ahora esto que estamos viviendo esto aquí es un circo esto aquí nadie hace nada es una actitud pedante es una actitud terriblemente arrogante y es una tentación que tienen muchos jóvenes la tentación de que el pasado no suma de que lo que se ha hecho en realidad no tiene gran valor pero apenas nos toca a nosotros sí es decir nosotros somos la generación que va a ajustarlo todo nosotros vamos a arreglarlo todo únicamente necesitamos que nos den el poder a veces esta tentación no acecha a los jóvenes sino acecha a otros grupos podríamos llamarlos en cierto sentido partidos dentro de la iglesia hay gente que mira la iglesia de un modo bastante político y entonces piensan que si por ejemplo el Papa Francisco empieza a nombrar en lugares estratégicos unos cuantos obispos que sean realmente de un estilo diferente de otra entonces ahí sí ahí sí vendrá la verdadera iglesia ahí sí empezaremos a hacer esa fraternidad que nació en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 fíjate que es un modo de marginación también es un modo de decir el pasado no importa lo que se ha hecho en realidad no cuenta pero apenas lleguemos nosotros apenas llegue mi partido apenas lleguen los de mi cuerda apenas lleguen los de mi idea apenas lleguen los de mi generación o lleguemos los de mi generación nosotros sí vamos a hacer bien las cosas con gran humildad me contaba un sacerdote muy buen predicador lo que a él le sucedió cuando él era muy joven yo conocí a este padre ya bastante mayor él me contaba que cuando él era seminarista un día caminando por los pasillos por los corredores del seminario llegó a una conclusión que a él le pareció brillantísima en ese momento después por supuesto le daba risa y ahora la confesaba con humildad de seminarista paseándose por esos corredores enormes del seminario él pensaba claro ahora entiendo lo que pasa es que hasta ahora los sacerdotes no han sabido evangelizar ay es así esa es la tentación de que todo se puede ajustar con un golpe todo se puede ajustar con que yo llegue hasta ahora no han sabido evangelizar pero he aquí que yo nací y naciendo para alegría de los astros y júbilo de las galaxias estoy presto a asumir mi lugar en la historia oiga esto da risa así como les da risa a ustedes pero viera usted la cantidad de gente que ha pensado así entre otros un personaje muy famoso en la filosofía Hegel ustedes miran la manera como él escribe su filosofía es una cosa increíble es una cosa que es para morirse la risa si no fuera tan complicada la filosofía Hegel porque en el fondo lo que viene a decir Hegel es que las primeras luces de la racionalidad aparecieron en Grecia y esas luces primeras manifestaciones del espíritu absoluto han dado vueltas y vueltas se han recorrido esta tierra hasta por fin encarnarse la encarnación del espíritu en donde en Alemania por fin Alemania es la encarnación del espíritu y ha llegado el momento en el que ese espíritu se manifieste a través de una obra que es mi filosofía es decir ese señor piensa o pensaba que toda la historia de la humanidad solo tenía un vértice y ese vértice atención todos soy yo todo tiende finalmente hacia mi y es aquí que yo nací algunos llaman a eso la tentación adámica por Adán ¿no? adámica como quien dice yo soy el primero o sea conmigo empieza nadie ha sabido evangelizar ese es un modo sutil de marginación mental nadie ha sabido evangelizar pero espere que me elijan a mi este año tenemos capítulo provincial los colombianos espere que me elijan provincial y ahí si ahí si se van a hacer las cosas ahí si va a empezar la evangelización seria lo que ha habido hasta ahora son por ahí una que otra escaramuza pero la evangelización seria va a empezar en el momento en el que me elijan porque he aquí que yo nací entonces esa teoría ajustable ese es un mito y es un mito que hace muchísimo daño ¿cómo se lucha contra ese mito? aprendiendo a valorar el sufrimiento los esfuerzos los dolores las búsquedas espirituales anímicas comunitarias que nos han precedido una cosa que nos hizo mucho bien a los colombianos fue recordar precisamente hace cuatro años en el año 2010 recordar los 100 años de la restauración de la provincia yo creo que nos hizo mucho daño mucho daño nos hizo mucho bien porque al recordar esa fecha nos vimos obligados a repasar la historia oiga cuánta gente se partió la espalda para que tuviéramos lo que hoy tenemos entonces uno tiene que aprender a valorar todo ese recorrido y uno tiene que aprender a sentir admiración no todo el mundo será de canonizar seguramente hubo defectos hubo egoísmos pues sí pero pero hay que superar este mito de que con nosotros se ajusta por fin la historia no eso no es así nosotros somos deudores de todo un esfuerzo y por eso también tenemos la responsabilidad de entregar la plenitud del carisma de la congregación la plenitud del carisma dominicano hay que entregarlo a la nueva generación es muy bello sentir que para superar la marginación tenemos que hacer lo que dijo Jesús como aquel escriba que de su tesoro saca lo antiguo y lo nuevo eso tiene que ser lo nuestro hay que aprovechar la grandeza de una comunidad yo entiendo que el lugar a donde empezaron las dominiques de la inmaculada en América fue aquí no aquí precisamente en Ecuador cuando llegaron 1889 y empezó aquí por Cuenca mire 1889 esas historias por favor repasarlas tenerlas frescas valorar esas personas lo que hicieron las dificultades que tuvieron por donde tuvieron que empezar porque algo me han contado a mí no nos detengamos en este momento pero algo me han contado a mí por donde tuvieron que empezar esas hermanas en ese momento y como a partir de ahí se va haciendo todo un camino en la medida en que uno aprende a ser agradecido y consciente va superando esa mentalidad triunfalista y esa mentalidad inmadura de creer que conmigo se ajusta todo quitando estos mitos entonces encontramos aquí unas estrategias que nos ayudan a superar la marginación en nosotros mismos en nuestras comunidades y en la sociedad las tres recomendaciones que tenemos y que están aquí a la derecha de ustedes son vencer los prejuicios aprender de todos y enfatizar el construir vamos a ver qué quieren decir estas recomendaciones que son muy sencillas son prácticamente de sentido común enseñen por favor ustedes a sus estudiantes a que jamás hagan uso de la burla la burla es el primer paso hacia el bullying cuando yo empiezo a burlarme del campesino y la ropita que trajo el campesino ya empezó el bullying cuando yo empiezo a burlarme del acento que tiene el costeño ya empezó el bullying cuando yo empiezo a burlarme de la sensibilidad que tiene la mujer que llora por todo ay esas mujeres que lloran por todo entonces ya me burlé del llanto de la mujer empezó el bullying cuando yo me burlo de la reseña literaria que hizo ese muchacho que no entendió nada de lo que leyó ese es bullying entonces hay que empezar por vencer los prejuicios también los prejuicios económicos en mi país esto es muy difícil por el tema de la guerrilla y las luchas contra la guerrilla porque hay gente que tiene claro que los únicos enemigos son los ricos es que los ricos nos tienen humillados los ricos nos tienen destruidos los ricos son los que se quedan con todo por supuesto que hay mucho egoísmo en muchos de los potentados y de los ricos pero hacer esa asociación rico igual perverso eso fue lo que hicieron los bolcheviques para acabar con toda una casta con el único propósito de subirse ellos así fue como se creó una nueva élite que era el partido comunista el nombre de partido por supuesto es ridículo porque no puede haber otros partidos es lo mismo que sucede en Siria y lo mismo que sucedía en Libia y en todos esos países donde hay regímenes dictatoriales se supone que hay una democracia Corea del Norte en Corea del Norte se hace votación y democráticamente ha sido reelegido el presidente por el 99.98 5% de los votos ese tipo de payasadas no tienen sentido entonces lo primero es yo no admitiré prejuicios ni caricaturas ni burlas eso significa que hay que luchar contra las generalizaciones todo rico es perverso todo pobre es perezoso todo hombre es agresivo toda mujer es tonta ese tipo de generalizaciones son el origen son la raíz de la marginación entonces hay que luchar contra las generalizaciones contra los prejuicios contra las caricaturas y aquí viene lo segundo aprender de todos eso que quiere decir he descubierto pero no es gran mérito mío descubrir algo tan sencillo he descubierto que cuando una persona tiene un enemigo alguien con el que no se entiende tiende a encontrarle todos los defectos y cuando una persona tiene un enemigo tiende a menospreciar o simplemente ignorar las cualidades que la persona tenga eso significa que cuando dos personas por ejemplo dos hermanas tuvieron un malentendido hay una tensión hay un hay un disgusto que está ahí patente pero como guerrita de baja y de de baja intensidad ¿no? ahí está no se dice nada no es guerra abierta pero todo el mundo sabe que esta le cae muy mal a la otra y la otra le cae muy mal a esta y están bien correspondidas bien correspondidas hay bastante bastante distancia en esas circunstancias vamos a llamarlas la hermana pancrasia y la hermana hipoplasia nombres muy comunes es que es bueno poner nombre para que salga más fácilmente el discurso entonces como pancrasia tiene antipatía ante hipoplasia todo lo que haga hipoplasia por definición está mal hecho todo es ridículo todo está mal hecho todo es inútil todo es excesivo todo es muy costoso es decir la mente humana tiene ese defecto vamos a llamarlo defecto y es que cuando uno quiere a alguien trata de ver solo lo bueno y cuando uno detesta a alguien trata de ver solo lo malo por eso cuando la gente está enamorada entonces solo le ve lo bueno y todo le parece hermosísimo y es que ese modo tan especial que tú tienes para estornudar cuando yo te veo estornudar no sé me produces como algo es como una explosión tu estornudo entonces el que está enamorado solo ve lo bueno y todo le parece bueno y lo maquilla de bueno lo contrario pero en dirección opuesta por supuesto sucede cuando tenemos fastidio hacia una clase la gente racista que tiene fastidio hacia los negros tiene fastidio hacia el indígena tiene ahí entonces se ve todo malo ¿no? todo malo hay un chiste antiguo de un racista un norteamericano muy blanco él terriblemente racista que tenía que investigar la muerte de unos que habían acampado por allá en el bosque estaban haciendo camping y los mataron y entonces pues él había metido a la cárcel a un negro como culpable de ese asesinato pero resulta que la investigación forense encontró pelos de oso rastros de las garras de oso encontró que además de los muertos lo único que se había llevado el intruso era la miel de los que habían acampado entonces toda la evidencia iba en contra de que hubiera sido una persona entonces tuvo que liberar al negro entonces lo entrevistan y dice bueno ahora que hubo que liberar a este señor usted que opina y él dice bueno pues creo que es importante que se ha hecho justicia ahora falta buscar cuál fue el negro que hizo esto pero tenía que ser un negro negro tenía que ser cuando nosotros tenemos una idea un prejuicio solo buscamos lo malo frente a esa persona y solo esperamos lo malo de esa persona entonces uno tiene que hacer un ejercicio y tiene que enseñarle este ejercicio a otras personas ¿cuál? piensa en tu enemigo una persona que te caiga mal hablemos con hipoplasia y digamosle hermano hipoplasia dígame una cosa buena que tenga la hermana pancracia a ver cosa buena de pancracia cosa buena no es fácil no es fácil algo bueno algo bueno que tenga bueno una cosa buena de pancracia la verdad no encuentro bueno así que uno diga una cosa buena de ella bueno si hay una cosa buena y es que es mortal lo bueno es que es mortal tendrá 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 que morirse en algún momento es lo único bueno que tiene esa hermana hay que hacer ese ejercicio de buscar lo bueno en el que no piensa como yo hay muchas luchas que son injustas a mí por lo menos me causa mucha repulsión que son las estrategias sucias con las que se impone el aborto con las que se impone el matrimonio gay con las que se impone la eutanasia con las que se destruye la familia pero uno tiene que hacer un ejercicio bueno y los que pelean por el aborto ¿en qué podrán tener razón? ¿habrá algo en lo que puedan tener razón? después de mucho pensar no voy a decir la respuesta que son mortales uno se da cuenta de algo que es cierto y es que usualmente el peso del embarazo la responsabilidad del embarazo y las consecuencias del embarazo corren únicamente por cuenta de la mujer eso es lo que les ha dado tantos argumentos a los abortistas como a la mujer es a la que se le recarga con toda la responsabilidad entonces estos abortistas en cierto sentido encuentran un argumento en decir nosotros peleamos por los derechos de la mujer una vez que me doy cuenta que pueden tener algo de razón en ese punto específico me doy cuenta que una estrategia contra el aborto no puede consistir simplemente en llenar y llenar de culpabilidad a la mujer que abortó o a la mujer que va a abortar esa no puede ser la estrategia la verdadera estrategia tiene que ser soporte apoyo a la mujer embarazada este es un cambio muy interesante que se ha dado en los pro vida yo me acuerdo en mi infancia y en mi juventud cuando se hablaba de aborto únicamente se hablaba del terrible crimen que comete la mujer que aborta una mujer homicida que hizo de su vientre una tumba una mujer y todo iba contra la mujer un momento ella no se embarazó sola entonces la verdadera respuesta para el aborto surge de una consideración de en qué pueden tener razón estas personas lo mismo con los homosexuales por supuesto que yo no estoy de acuerdo con la legalización del matrimonio gay y no estoy de acuerdo con otra cantidad de barbaridades de los homosexuales pero hay que admitir que la burla hay que admitir que la crueldad contra los homosexuales ha llegado ha llegado en muchas partes a unos extremos inauditos hay que recordar el caso de un genio un matemático genio británico homosexual llamado Alan Turing Alan Turing o Turing creo que pronuncian en inglés Alan Turing era homosexual era una persona de una capacidad intelectual absolutamente superior pero por su condición homosexual fue sometido a una marginación a un tipo de burla a un tipo de opresión y finalmente a una especie de régimen químico que a veces se aplicaba como inyecciones de hormonas para terminar de volverlo hombre o cosas parecidas o sea tú calcula el nivel de agresión psicológica anímica afectiva fue sometido este hombre yo no le hago propaganda yo no creo que la práctica homosexual sea un bien para la sociedad pero eso no justifica la crueldad que se ejerció contra Alan Turing y tantos otros homosexuales en muchas otras oportunidades entonces uno tiene que mirar siempre en donde puede tener razón el otro yo escucho un sindicalista ateo anticlerical que no ve en la iglesia sino la gran enemiga del progreso de los pueblos yo le escucho toda la basura que sale de su boca pero no le sale solo basura alguna razón tiene también no es verdad que en ciertos momentos claves la iglesia ha faltado a su misión de ponerse claramente del lado de los más necesitados de los más pobres no es verdad que ha faltado no es verdad que hay demasiadas fotos de los jerarcas de la iglesia al lado de los poderosos de este mundo y a veces quisiéramos verlos un poco más cercanos de las necesidades de los que no cuentan entonces este es un punto muy importante en que tiene razón el que no piensa como yo en que puede estar acertado el que parece que es mi enemigo ese solo ejercicio que es un ejercicio intelectual ayuda a quitar marginación y ayuda a crecer en verdaderos caminos de reconciliación y fraternidad y por último enfatizar el construir la gran tentación de la marginación es seguir el camino del marxismo es decir disparemos el odio disparemos el odio esa es la estructura comunista por excelencia levantar el odio para convertirlo en un capital de fuerza que luego uno utiliza esa fue la estrategia de Lenin esa fue la estrategia de todos todos los que han hecho ese tipo de revolución así llega Morales al poder así llega Castro al poder así llega Ortega al poder en Nicaragua es siempre una declaración de que la sociedad está dividida hay muchos que simplemente han sido explotados y entonces llegó la hora de ustedes los explotados contra estos desgraciados que no han hecho sino maltratarlos estos son los malos y los perversos pero esos demonios y esos ridículos y esos opresores y esos degenerados no tendrán siempre la última palabra llegó la hora del pueblo y el pueblo únase sobre todo detrás de mí para respaldarme para subirme y encumbrarme al poder siempre es lo mismo siempre es lo mismo estrategias populistas que luego se traducen para mantenerse en el poder en subsidios mantener bonos mantener subsidios mantener es un soborno permanente al pobre para que el pobre siempre esté apoyando una determinada opción la famosa estrategia de los subsidios que es la estrategia en Nicaragua que es la estrategia en Venezuela y que es la estrategia en otros sitios donde también pasa entonces que quiere decir eso quiere decir que es muy fácil y muy tentador subirse al caballo del odio y presentarse uno como el gran renovador del país y el renovador de la cultura y el renovador y ahora si llegó todo y se acabó se acabó ese espectáculo ridículo y cruel de los opresores si queremos de verdad desde el corazón del evangelio luchar contra la opresión el camino es enfatizar el construir quiero terminar contándoles que cuando Cristo eligió a sus apóstoles eligió gente de las tendencias más diversas mire Natanael por otro nombre Bartolomé era un escriba era maestro de la ley Cristo todo lo que habló en contra de los maestros de la ley y Natanael era un escriba y ahí estaba era un hombre que debía tener una cultura muy muy avanzada según los análisis que yo he podido conocer un escriba de la época tenía el nivel de lo que hoy tiene un doctor o una persona con postdoctorado los escribas no hacían sino estudiar y estudiaban con muchísima aplicación o sea él era doctor podríamos decir que era un doctor en Sagrada Escritura ese era uno de los discípulos de Cristo y al lado de él a quien pone a Pedro Pedro que tenía que tener un nivel cultural sumamente limitado Simón el Celotes y probablemente Judas Iscariote eran lo que llamaríamos la extrema izquierda gente cercana al partido guerrillero de la época al grupo guerrillero de la época que eran los celotas y que querían conspirar contra el imperio romano y quien era Mateo un publicano que trabajaba para los romanos observa como en la comunidad que Cristo quiso construir llamó personas muy distintas muy muy distintas entonces ahí tienes la extrema izquierda en Simón el Celotes y tienes la extrema derecha el colaboracionista por excelencia Mateo tienes al instruido muy docto erudito Natanael y tienes a un Pedro o a un Santiago el Mayor ignorantes pescadores del Mar de Galilea eso es superar prejuicios aprender a vivir así pero para que se llegara a esa reconciliación que tuvo que suceder la cruz y Pentecostés ¿por qué la cruz? porque en la cruz cada uno aprende a conocerse a sí mismo porque en la cruz cada uno aprende a reconocer quién es y aprende a reconocer su propio pecado y Pentecostés porque es el único que nos enseña a vivir en profundidad estos sencillos consejos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo